Prueba de agudeza visual. ¿Cuál es el mayor peligro en esta playa de Euskadi? ¿Esta ensaladilla rusa que lleva tres días al sol en un chiringuito con menos higiene que el baño de la Termibus? ¿Este vigilante de la playa que tiene como hobby subir a internet fotos de chicas untándose cremita? ¿O esta anciana que ha madrugado para coger el mejor sitio? Evidentemente la opción correcta es la C, porque esta anciana va a hacer... ¡Tobles! ¡No, anciana! ¡A mis ojos!